Error de tipeo. El pronóstico que está dando el tiempo punto es para Tucumán. Por ejemplo, ¿usted qué pronóstico tiene para el próximo fin de semana? Ya le digo, Mar. Velozmente le digo... Si lo tiene, con certeza, ¿no? Siempre la certeza, Mar. Este... Para la semana que viene, ¿qué día en especial? No, no, sábado y le estoy preguntando fin de semana, domingo y lunes. Bien. ¿Qué tiene? Domingo y lunes de la semana que viene. Domingo para... ya sería 24. No, papá. De este fin de semana. Ah, de este fin de semana. No tengo... Yo me di cuenta que lo tiene bien certero. El día sábado, sin precipitaciones, hablamos de una máxima de 36 grados. Y el día domingo, precipitaciones bastante fuertes, tormentas bastante fuertes, con una máxima de 33 grados. Bien. ¿Y para el lunes? Para el lunes continúan las precipitaciones bastante fuertes. Descendería la temperatura debido a que ya tenemos precipitaciones el día anterior. 27 grados de máxima para el día lunes. Bien. Ahí está. Pero pase Gastón y Daniel la va a ponchar. Lo que dice el tiempo punto es, deseamos que sea un error. Estamos deseando que sea un error. Para el 24, miren lo que registra para el día 25 de diciembre el punto punto es. Por eso digo, esperemos que sea un error del tipeo. ¿Qué está mostrando Gastón? Con exactitud da las condiciones del tiempo hasta el jueves 21. A partir del 22, 23 y 24 es con menos exactitud, pero para el lunes 25, para el lunes 25 de diciembre está dando precipitaciones y la cantidad de agua que va a caer de lluvia, 121 milímetros. Por eso decíamos que sea un error del tipeo. Porque 121 milímetros es una barbaridad para un solo día. Vamos a volver aquí atrás una semana y por ejemplo, para este domingo, como lo anunciaba Jorge con lo de las tormentas, el tiempo punto es, prevé 60 milímetros. Es decir que para el lunes 25 sería el doble de lo que llega a llover este domingo. Perdón Omar, ahí le faltó la coma a un punto. Eso es lo que pasa. Es imposible que ya haya una previsión encima para el día 25 con 121 milímetros. Imposible. Por eso las aplicaciones son bastante erróneas, tienen bastante errores. Ahí le está faltando el 12.1. No, 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 es 121. Es muchísimo, yo lo que tengo para ese día, si son precipitaciones que la habíamos anunciado, pero hablamos no más de 8 milímetros para ese día. Deseamos que sea un error del tipeo, eso es para el 25 de diciembre. Bueno.